Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos los que van a exponer hoy y a todos los que participan, a todos y todas. Veo que hay gente del municipio, pero también de las federaciones sociales de cooperar, así que muchas gracias a todos. Tenemos una jornada, un encuentro de algo que nos debíamos de hace un tiempo. Que es compartir las experiencias de ordenanzas de promoción del cooperativismo y la economía popular, social y solidaria, diseño e implementación. Esto surge por iniciativa e idea de Entramar, que hoy va a coordinar esta charla, el Instituto del Conurbano y la Universidad de General Sarmiento, en el marco del convenio que tenemos desde la red de municipios cooperativos y nuestra confederación cooperar con la RUES, la red universitaria de la economía social y solidaria. Hemos desarrollado un trabajo muy justífero durante todo el 2024, que esperemos se proyecte de la misma manera en el 2025, que va a ser el año internacional de las cooperativas nuevamente decretado por las Naciones Unidas. Hoy, bueno, Ruth, a quien le pasaré yo la palabra, va a coordinar el esfuerzo y va a exponer, en relación al Instituto del Conurbano y la tarea que desarrolla. También hoy va a exponer, bueno, Eugenia Navarro o su reemplazante, porque Eugenia está trabajando, digamos, en estos temas por los cuales estamos reunidos hoy, y Fernando Fontanet, a mi compañero del municipio de San Martín. Y entre ellos nos van a transmitir una experiencia muy importante. Todo esto, de alguna manera, lo vamos a culminar el 7 de diciembre, en ese encuentro de Economía Social Popular y Solidaria en Avellaneda, que seguramente Ruth nos va a decir algo también. Así que agradeciendo a todos, a los que están presentes y a los que van a exponer, les paso la palabra a Ruth, esto lo grabamos porque es material que nosotros luego compartimos con todos los municipios del país. Adelante, Ruth. Muchas gracias. Gracias a usted, compañero, y gracias a todos por hacerse un ratito para estar acá. La verdad es que para nosotros es un gusto. Recién le decía José, es como entendemos nuestro trabajo en la universidad, tratando de hacer investigaciones que después puedan ser útiles para la gestión pública y para las organizaciones de estas economías. En este caso, lo que les estamos presentando es un avance provisorio, pero creemos que le vamos como encontrando ya casi en breve, vamos a poder decir, cerrado. Nos faltan un par de casos de municipios de nuestro proyecto de investigación, que nosotros lo que hacemos es identificar los organismos y las políticas que se dedican a estas economías en los 24 municipios del Conurbano bonaerense, como decía José, somos el Instituto del Conurbano, y ahí sentimos que tenemos la responsabilidad de poder dar cuenta de esas políticas, pero de todos modos nos parece que hay mucho de lo que se está desarrollando ahí que puede ser tomado como referencia o escalable y demás para municipios con condiciones muy distintas como los que están en el resto de la red de municipios cooperativos. Si ustedes me dejan compartir, a ver si nos sale, nos sale, muy muy breve, estaba anunciado en el flyer que iba a presentar una compañera querida a nuestro equipo, Fabiana Juárez, pero lamentablemente tuvo un inconveniente de salud urgente de un familiar, entonces estoy yo en su reemplazo, y manda las disculpas y los saludos del caso, pero vamos a tratar de hacer honor a lo que estuvimos trabajando en conjunto. ¿Se ve bien ahí? En general si lo paso a modo presentación no me deja pasar después. Entonces, bueno, en principio muy muy breve, comentarles que en el periodo anterior que hicimos este relevamiento, que era entre 2016 y 2019, hablábamos de 10 ordenanzas específicas para el sector en 6 municipios, y en la actualidad estamos hablando de 11 municipios con 23 ordenanzas, acá están según el momento en el que fueron aprobadas en el Consejo Deliberante. En términos de sujetos de política, nos parecía importante compartirles muy brevemente, hay una gran variedad de sujetos, y tenemos como el mismo número en términos más generales, en la literatura y también en el observatorio, en lo PEPS, de Políticas Públicas de Economía Popular Social Solidaria, se denominan emprendimientos asociativos y emprendimientos unipersonales o familiares. Hay de las ordenanzas, si bien algunas se repiten, esto da para tildar en respuesta múltiple, tenemos 16 ordenanzas que hablan de estos dos tipos de poblaciones. Y dentro de los emprendimientos asociativos, 10 de esas 16 hablan específicamente de cooperativas, lo cual nos parece muy auspicioso. Y después hay otras categorías, como la de pequeños productores periurbanos, acá no se habla de asociativismo, es esa la categoría que se usa, o a veces de agricultura familiar, es una operacionalización, y después una sola de población asalariada, es de financiamiento a nivel de hábitat, y de la población en general. A nivel de los instrumentos, también es interesante, porque el periodo actual es mucho más diverso que el anterior, encontramos herramientas a nivel del ámbito institucional favorable, como registros, permisos, habilitaciones simplificadas, etc. Financiamiento directo, todos del instrumento utilizado es microcrédito, esto da para conversar lo largo, pero es como el principal instrumento. Después la comercialización, y en tercer lugar el fortalecimiento de lo reproductivo, con normativas en relación a la cuestión del hábitat, la agroecología y demás. Muy, muy, como para cerrar esta súper breve presentación, porque la idea es poder darle la palabra a los compañeros de los municipios de Morón y de San Martín, encontramos que el incremento de la regulación, del reconocimiento de estas economías es significativo, es interesante la diversidad de sujetos de políticas y de instrumentos, en otra época estaba como muy focalizado en solo algunos sectores, esto se ha ampliado, hay un foco en el fortalecimiento institucional de estas prácticas que también, con respecto a lo que vemos en Nación, contrasta totalmente el trabajo que están haciendo en los municipios, y por último el financiamiento está apareciendo cada vez más y con fondos propios desde los municipios, lo cual también nos parece muy destacado para poder señalarlo. Esto como a nivel del panorama general, podemos como entrar en detalles después si nos queda tema, pero me parece más interesante que puedan tener la palabra los protagonistas de todo este laburo. Bueno, en primer lugar nos vamos al municipio de Morón, donde está Marcia Conectada, ella es la coordinadora del área de cooperativas, no está Eugenia, y quedamos que comentaba yo por qué no está, porque Eugenia está en el Consejo Deliberante, porque hoy justamente se está aprobando la ordenanza específica para el compre cooperativo y local en el municipio de Morón, así que súper vale la pena, Fer no va a ser San Martín ya más el único, que cada vez que llego a este punto digo, tenemos la excepción del caso de San Martín y demás, bueno, sabemos que en otros, estoy hablando del conurbano, Pablo, sabemos que en otros municipios hay normativas, pero bueno, en el conurbano la verdad es que está buenísimo este acontecimiento, y después le damos la palabra a Fer Fontanet, que él es el director general de Economía Social y Solidaria del municipio de San Martín. Bueno, hola, qué tal, buenos días, voy a compartir pantalla, ahí estamos, bien, se ve bien, ¿verdad? Bueno, sí, bueno, como adelantó Ruth, que estaba muy ansiosa, puedo decirlo, esta hermosa noticia, bueno, mi nombre es Marcia Betelumachado, soy coordinadora del área de cooperativas y mutuales, de la Secretaría de Desarrollo Local, Empleo y Economía Social, de la cual es secretaria Eugenia Navarro, bueno, ya comentó por qué la ausencia de Eugenia, súper pertinente esta ausencia en el día de hoy, y del resto de los compañeros del equipo también, que están acompañando esta sesión extraordinaria, que impulsa, bueno, la aprobación de la ordenanza de compra local cooperativo. Si quieren, al final podremos hacer algún comentario de cómo fue este proceso, porque, bueno, ha sido muy reciente en estos meses, ha tenido sus dificultades para salir, y bueno, hoy finalmente se está tratando en el Consejo Deliberante. Así que, bueno, es una muy buena noticia. Bueno, voy avanzando. En principio, nos parece importantísimo situar toda esta cuestión políticamente, hay muchos municipios que no tienen políticas públicas hacia la economía social, el rol de los gobiernos locales, en este sentido entendemos que es importantísimo, y bueno, desde ese lugar, la gestión de este gobierno, que, bueno, que arrancó en el 99, desde un inicio tiene esta impronta y esta mirada hacia la economía social. Entendemos que tiene que haber una agenda programática, una decisión política que se sostenga, que vaya creciendo hacia el sector, sino este tipo de ordenanzas o de políticas quedan muy atomizadas, muy aisladas, y con pocos efectos en el mediano y largo plazo. Así que, bueno, primero señalar esto, ¿no?, de la importancia de que haya municipios que tengan esta impronta, y bueno, este municipio desde sus inicios así la tuvo. Como decía, desde el inicio de este gobierno, que fue en el 99, cuando asume la primera gestión, es importante señalar que, bueno, que en este momento tan complejo, de crisis de representación, de crisis económica, y donde, a la par de todo este proceso, se daba una creciente, eso, un crecimiento del sector muy importante, ¿no? Entonces, a la par de estas complejidades, el crecimiento del sector, esto implica que el gobierno local, bueno, enfrentara esta mirada, esta política, hacia este sector, en un contexto muy complejo, ¿no?, donde además, bueno, esto, todos los niveles del Estado estaban cuestionados, entonces, bueno, la importancia, ¿no?, de tener esta mirada desde el inicio, en ese momento, es importante también destacar que esta mirada no implica un proceso y un desarrollo de estas políticas públicas lineal y sin complicaciones, todo lo contrario, todo esto se da en medio de tensiones, de discusiones internas, de, bueno, de acuerdos, es porque sostenemos esto, no es una mirada integral, no es una mirada parcial de un área de gobierno, sino que tiene que ser eso, una mirada compartida, y, bueno, y esto genera sus tensiones y sus discusiones en el desarrollo y en la ampliación de estas políticas públicas. Al principio, el municipio tenía la mirada puesta también hacia otros, como Moreno, por ejemplo, que ya venían teniendo estas normativas y estas ordenanzas, pero luego genera políticas también innovadoras, y en este sentido, la discusión se vuelve también técnica, ¿no?, porque también hay que brindar herramientas para la gestión de estas políticas, no solamente la mirada política, sino un marco legal de transparencia que es tan importante para llevar adelante estos procesos que sean sostenidos y que puedan ser eso, transparentes y dentro de un marco de gestión que lo hagan sostenible. en este sentido, entendemos que, bueno, estas políticas se enmarcan dentro de ejes transversales que ha tenido el gobierno también desde sus inicios. Esto que hablaba, ¿no?, de la transferencia, del acceso a la información, de la rendición de cuentas, es hacia adentro del municipio y de la gestión estatal, pero también es hacia afuera, ¿no? Estamos hablando de un sector que siempre está siendo observado, mirado, puesto en tela de juicio, entonces hay que extremar, ¿no?, las medidas que se toman para que, bueno, que todo lo que se haga esté la información disponible, sea con toda la transparencia posible y rindiendo cuentas hacia el interior del Estado y también hacia el resto de la ciudadanía. En este sentido, la implementación de estas políticas públicas tiene una doble consecuencia a mi entender. En principio, la más clara y explícita, que es la de otorgar derechos a un sector que principalmente trabaja en la informalidad, pero también, como decía, otorga un marco legal también a la gestión pública para poder actuar teniendo este respaldo, ¿no?, que nos parece muy importante. Bueno, después entre los ejes de gobierno que se fueron sosteniendo está la participación ciudadana y la perspectiva de género y derechos humanos que se va a ver después cuando hable específicamente de las ordenanzas. Este es un poco las distintas normativas, ordenanzas, de las que voy a comentar, que son las que actualmente tiene el municipio. Al final ponemos el programa Compre Local Cooperativo porque entendemos que hoy ya va a estar aprobada. Después, obviamente, viene el proceso de la reglamentación que también es todo un proceso político complejo, pero bueno, el inicio de este proceso entendemos que hoy va a estar resuelto. Y comienzo también nombrando al Consejo Municipal de Economía Social que si bien no está bajo ninguna normativa ni ninguna ordenanza, ha sido un actor crucial a lo largo de estos años y ha sido un actor fundamental incluso a la hora de ejecutar programas y de armar ordenanzas como por ejemplo el de microcréditos que después les voy a comentar. Es un espacio que si bien no nació de una demanda de las propias organizaciones, sí fue adquiriendo un rol central, empezó como un espacio de construir estos vínculos de confianza, estos lazos de trabajo que se han sostenido en el tiempo, un espacio de diálogo, de validación, de diagnóstico, bueno, que se sostiene hasta el día de hoy y ha sido un actor crucial en todo este proceso. Después sí comenzamos con las ordenanzas, primero la del registro de actores de la economía social, luego el permiso de funcionamiento para actores de la economía social, que es una habilitación, después el programa municipal de apoyo a iniciativas productivas y autofestivas, esto ya es un programa, después el programa de microcréditos, y bueno, y ahora ya comienzo a hablar específicamente para ir más rápido sobre las ordenanzas. Primero está esta, la del registro de actores de la economía social, que bueno, para nosotros es la puerta de entrada para el resto de las políticas públicas, ¿no? Es fundamental tener este registro que nos brinda, bueno, información, un diagnóstico, la posibilidad de acompañar en función de esa información que se va obteniendo, por eso es un paso inicial importantísimo. El registro nos permite, por ejemplo, saber el tipo de unidades productivas a la que estamos abordando, en este caso, bueno, en el nuestro hay unidades asociativas, familiares, individuales, cooperativas, mutuales, talleres protegidos, que son asociaciones civiles, y también grupos precooperativos, porque bueno, tenemos la impronta también de darle a esta instancia precooperativa un rol importante de acompañamiento y en el proceso de creación y de continuidad de una cooperativa. El registro, bueno, tiene un número histórico, no me voy a detener en esto, pero bueno, tenemos como un número histórico y un número de las que están activas, esto lo posibilita tener este registro, y por ejemplo, podemos tener la información de la distribución por género de las unidades económicas, en este caso individuales, sabemos que es un mundo mayoritariamente femenino, y bueno, esto también nos permite al tener estos datos la elaboración de las políticas públicas dando cuenta de esto. También nos permite tener una distribución por rubros, acá mayoritariamente tenemos el rubro textil, esto es histórico en el partido de Morón, y bueno, en función de esta información hay muchas políticas públicas que se han creado, por ejemplo, un centro textil, un polo productivo para la economía social, el rubro textil, bueno, después están obviamente el centro de formación profesional, para los otros rubros, pero digo, nos permite también ir abordando en función de estos datos. También está la distribución por barrio, que para este municipio es muy importante, porque una de las políticas también, desde el inicio, fue la descentralización del Estado Municipal, actualmente hay 14 UGC, Unidad de Gestión Ciudadana, y bueno, también que las UGC tengan estos datos y que conozcan la composición de las personas que habitan cada una de estos recortes del territorio, también permite tener una llegada específica y situada para el sector. Marcián, nos quedan cinco minutos. Pensé que era un poquito más largo, bueno, avanzo rápidamente. Bueno, esto es un poco el proceso, el circuito que hace un emprendedor, una cooperativa cuando inicia, de esto lo único que quiero resaltar es el tema de las tutorías, que es una instancia fundamental para ir acompañando cada una del tránsito de cada una de estas ordenanzas que vienen. Bueno, para formalizar el trabajo y para visibilizar el trabajo de la economía social, está el permiso de funcionamiento, acá lo que hay que rescatar principalmente, que bueno, obviamente es una instancia que otorga derechos, que reconoce el trabajo que se viene dando de manera informal. es interesante también mencionar de que el registro es parte de la secretaría, pero el permiso de funcionamiento es del sector de habilitaciones del municipio, es el mismo lugar donde va una industria o comercio del centro de Morón, también ahí van los emprendimientos de la economía social, están eximidos de todas las tasas y además se van acompañando en el proceso de poner en condiciones los espacios de trabajo para que puedan recibir esta habilitación. Después está el programa municipal de apoyo a iniciativas productivas, esto que comentabas Ruth, que es tan importante tener un financiamiento propio, local, para poder darle continuidad a las políticas públicas, uno con los registros, con ese tipo de intervenciones va generando incluso una demanda y es importantísimo poder seguir sosteniéndola aún con cambios de gestiones provinciales, nacionales, adversas, poder tener un programa propio y local que pueda sostener. En este caso hay algo a rescatar también importantísimo, es que este programa se fondea con el Fondo del Programa Provincial, el Fondo de Fortalecimiento Provincial, que eso también fue toda una discusión interna porque principalmente está más vinculado este fondo al asistencialismo, entonces fue toda una discusión interna también que un porcentaje de este fondo fuese para la economía social, bueno, es una impronta política de esta mirada, actualmente se destinan 200 millones de pesos en este último trimestre de 2024. Bueno, y por último el Programa Municipal de Microcréditos, inicialmente no podía ser el municipio unidad ejecutora, entonces se armó un consorcio de gestión, este consorcio estuvo integrado por el municipio y por el Consejo de Economía Social, este consejo que mencioné al principio, bueno, parte del consejo fue parte de este consorcio, también bueno, el centro IDEB y distintas cooperativas históricas del municipio, bueno, haber tenido esta construcción desde hace tantos años y esta mirada de cogestión de políticas públicas permitió en este momento hacer posible la ejecución de un programa y el armado de la creación de una ordenanza, cosa que no es menor, y por último algo interesante a señalar en la ordenanza de microcréditos es que para sostener económicamente el programa se tuvo la mirada y la visión en su momento de que no esté atado solamente a recibir fondos de Konami o solo la devolución de los créditos, en el punto D y en el punto C se ve que se admite incorporar presupuestos municipales y de hecho este año se fundió el programa con recursos municipales alrededor de 10 millones de pesos porque si bien se va utilizando el recupero obviamente ese dinero queda cada vez más pequeño porque hay que actualizar las líneas los plazos entonces cada vez son menos créditos los que se pueden otorgar bueno, gracias a haber pensado la normativa de esta manera y bueno y después a asignar estos fondos al programa que se puede seguir ejecutando y sigue creciendo buenísimo impecable compañera es cortito es como para después también tenemos la instancia del intercambio estuvo buenísimo Fernando ¿ya dejé de compartir? no, no todavía bueno de Morón nos vamos al municipio de San Martín el escenario es todo suyo compañero Fontanet bueno muchísimas gracias que grande Eugenia que lindo escuchar la experiencia de Morón porque son como caminos también paralelos cuando va va describiendo los pasos ¿se escucha bien? sí nos sentimos nos sentimos identificados también porque un poco el recorrido es el mismo también siempre desde los registros e ir avanzando en la vinculación y en la cercanía territorial y esta mirada descentralizada y de políticas transversales también y de políticas integrales que es un poco lo que fue marcando fue asignando un poco la gestión en San Martín desde el 2011 para acá eso fue clave me parece o sea las tres ordenanzas que tengo para contarles me parece que seguís compartiendo ¿puede ser? si a mí me pones algo adelante yo lo leo así que estoy todo el tiempo leyendo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias no sé si les pasa cuando veo una película en castellano y está subtitulada yo igual leo el subtítulo siempre ahora leo zoom ahí está ahí vamos le decía esto desde el inicio de la gestión en el 2011 esas fueron las premisas también de poder pensar políticas integrales y políticas descentralizadas y transversales hoy eso se materializa en alguna de las ordenanzas que tengo para compartirles para contarles que muchas ya las conocen muchas las hemos compartido pero para ir contando también un poco los avances de las mismas y cómo a través del tiempo también se van repensando y se van ajustando porque esto es una construcción constante la relación en el territorio con las organizaciones con las cooperativas las propias ordenanzas y las decisiones del gobierno local y del ejecutivo también se van amalgamando y se van acomodando conforme los diferentes momentos o los diferentes procesos desde el inicio San Martín se paró en esto de poder pensar la gestión compartida la gestión asociativa y creando o sea fomentando promocionando diferentes espacios digamos sectoriales regionales o sea por barrios por rubro por áreas por definiciones de las propias organizaciones eso fue como el puntapié digamos a todo un andamiaje de ordenanzas que nos permiten llegar a donde estamos ahora como les decía desde el 2011 para acá con su cidad y venidas también cuando pensamos la gestión asociativa y nos pensamos juntos con las cooperativas o con las organizaciones o en este caso con las cooperativas para poder pensar el estado local también tiene que ceder un poco existe hay una tensión entre estos dos entre estos dos actores ya de por sí hay una relación asimétrica entre lo que es el estado del gobierno y lo que son las organizaciones entonces se trata un poco de ceder y de ir acompañando esos obstáculos siempre están y somos conscientes de eso y vamos tratando de trabajar sobre las desde las mismas organizaciones y trabajando desde los gobiernos locales junto con los recursos técnicos me parece que esas son un poco las claves digamos para poder medir o pensar el éxito o el no éxito o el avance de las diferentes ordenanzas hoy a tantos años me permito hacer esa evaluación digamos porque hemos transitado por esas diferentes etapas digamos esta construcción que se hace desde los territorios implica ceder un poco también el poder implica ceder un poco también las decisiones unilaterales en esta construcción por ejemplo nos paramos en lo que tiene que ver con la mesa de empresas recuperadas en San Martín y San Martín tiene actualmente ahora creo que bajó un cachito con las últimas las últimas las últimas resoluciones de Linares creo que estamos un poquitito abajo de 200 cooperativas inscritas y vigentes o sea ya habíamos llegado a 204 205 una cosa así de las cuales unas 18 más o menos conformaron en su momento ya hace más de 10 años una mesa de empresas recuperadas como trabajo conjunto con la mesa de empresas recuperadas salieron un par de líneas de trabajo entre ellas como dijo la compañía de Bueno recién la necesidad de identificarnos de saber quiénes somos de saber dónde están qué hacen qué producen qué posibilidades tienen para poder ir pensando también todo el entramado digamos de herramientas para poder fortalecerlas por lo cual esa primera ordenanza fue realmente estructuradora digamos de todo lo que vino después estamos hablando de la ordenanza del registro de empresas sociales y cooperativas seguramente muy parecida muy similar a lo que trabajaron en Morón que es la 11.262 del año 2012 esta nos permitió saber quiénes somos encontrarnos y poder pensar estratégicamente los nucleamientos para poder pensar y dirigir algunas políticas o algunas herramientas de manera específica esto que les decía de que las mismas ordenanzas van teniendo como vida propia lo que en principio podría haber sido solamente un instrumento para poder pensar una política dirigida desde el gobierno local hacia el territorio hoy también atraviesa transversalmente digamos a las diferentes áreas municipales y tiene cierta implicancia donde capaz que no lo habíamos ni sospechado en algún momento por ejemplo caso ahora así como están ustedes en Morón ahora en este momento aprobando la ordenanza digamos terminamos ahora a las 12 y me tengo que ir a una reunión en el Palacio Municipal con la abogada de la Secretaría de Producción porque estamos definiendo una serie de expedientes de 5 o 6 expedientes para aprobar digamos la eximisión de la tasa municipal para un grupo de cooperativas ahora la condición que nos pide del área de legales es si están inscritos o no están inscritos en nuestro propio registro que en un momento lo habíamos hecho solamente para tener ese mapeo hoy se transformó en un instrumento esencial clave y necesario para garantizar la eximisión del impuesto municipal de la tasa municipal lo cual es un golazo digamos me parece que también fue como trascendiendo digamos las posibilidades o el alcance de lo que teníamos pensado esa primera ordenanza nos permitió poder trabajar también con otras dos que fueron muy claves o sea la que tiene que ver con el fondo de financiamiento solidario la constitución de un fondo de financiamiento solidario para trabajar el microcrédito de manera directa desde la municipalidad con un endamiaje ahí técnico contable digamos para poder utilizar los mismos fondos municipales y en este caso sí a diferencia de lo que comentaba la compa de Morón recién ser unidad ejecutora directamente desde la municipalidad nosotros constituimos un fondo de crédito con fondos propios municipales que ya tiene 10 años de funcionamiento real o sea 12 años de nacimiento nos llevó dos años poder institucionalizarlo capacitar a los técnicos a los equipos de trabajo y armar todo el entramado digamos más administrativo para poder hacerlo y ya cumplimos los 10 años de ejecución real lo que nos permite trabajar con todos los emprendedores autogestivos de San Martín de los que están en el registro de los que forman parte de las diferentes herramientas de las diferentes direcciones de la subsecretaría de economía social y fuertemente con las cooperativas ¿no? y con las cooperativas ¿a partir de qué? a partir del registro a partir de tener esta ordenanza que nos permite financiar y a partir de la tercera ordenanza que es la que decía Ruth y que a nosotros nos da muchas satisfacciones y que también hoy mismo estamos trabajando con algunos detalles y algunos avances con el sector cooperativo y agrupado por mesas de trabajo que ahora les cuento después pero bueno volviendo entonces a lo que tiene que ver con el el fondo de financiamiento se trata de la ordenanza 11.327 barra 12 ¿no? que fue una forma la municipalidad de adherir a la adhesión provincial a la ley nacional de microcríbito de la 26.117 ¿no? en ese momento desde ese momento digamos no utilizamos los fondos de nación directamente sino que establecimos todo ese andamiaje administrativo para poder utilizar los fondos propios después si conveníamos con Konami tuvimos varios convenios hasta 30 millones de pesos para poder trabajar y utilizar los fondos de nación pero sobre la estructura de lo que nosotros ya teníamos ¿no? lo cual nos hizo a lo mejor duplicar la tarea del software de gestión de la Konami y una administración paralela que es la aposta digamos nuestra con los equipos técnicos territoriales pero bueno con esta al tener esa autonomía y al tener esa ordenanza nos permitió también diversificar las líneas de acción en función a qué es lo que vamos a financiar inclusive algunas que no están entendidas digamos desde lo que tiene que ver con la ley nacional de microcríbito por ejemplo trabajar todo lo que tiene que ver con el mejoramiento progresivo del hábitat o los espacios de trabajo que después la Konami sí lo integró pero en ese momento no lo permitía entonces tenemos líneas también dirigidas a lo que tiene que ver con el hábitat o sea entendiendo que la economía social es transversal digamos a la familia o sea no solamente a la producción y la línea específica para las cooperativas o sea las cooperativas para pequeñas inversiones para capital de trabajo para capital de giro pero fuertemente también atada a lo que tiene que ver con el compre local con esta tercera ordenanza que les decía que es la ordenanza 11.835 también del 2012 el compra de bienes y servicios de empresas sociales que establece básicamente la ordenanza esta nos obliga digamos como municipalidad y por eso hablo de la transversalidad de las secretarías a indistintamente el área digamos de compra que necesite si existe en San Martín alguna cooperativa que produce ese bien tiene prioridad por sobre una empresa de capital se abren y nosotros articular la forma para poder comprar a esa cooperativa por ejemplo ahora para el inicio de clases el año que viene ya estamos articulando y es una reunión de hoy para cerrarlo hoy con la Secretaría de Educación y con la Secretaría de Niñez Infancia Adolescencia y no sé qué las compras de los guardapolvos de las mochilas de las cartucheras y de los cuadernos que van dentro de las mochilas que se reparten en la primera semana de febrero del año que viene o sea anticipándonos digamos al inicio de clase entendiendo que las familias compran con anterioridad digamos los productos entonces nosotros nos estamos adelantando también a eso para evitar que las familias tengan que salir a comprar esos útiles y tengan que salir a comprar el guardapolvos poder otorgarlo de antemano por lo cual ya estamos trabajando desde ahora en una serie de compras digamos desde la articulación con las mesas de trabajo de las mismas cooperativas una cooperativa difícilmente pueda hacerla producir cuatro mil guardapolvos que es lo que vamos a comprar para el año que viene entonces lo que hacemos es trabajar desde el registro y trabajar de manera sectorizada en el agrupamiento de diferentes cooperativas por eso constituimos también una red textil cooperativa con ocho cooperativas textiles de baja escala de producción más casera en donde tienen diferentes historias de vida cada una algunas son productos de la recuperación de alguna empresa como Sportex algunas son expresiones digamos de los diferentes movimientos populares de los movimientos sociales en otro caso son mujeres de bajos ingresos que se han quedado sin trabajo tienen una maquinita que se yo y se han juntado con otros para producir en ese caso nosotros las acompañamos también en la constitución y la formalización de la cooperativa y se integran dentro de la red entonces las ocho cooperativas pueden producir de manera articulada venderle al estado de manera articulada hacerse de los créditos de manera articulada y poder dar respuesta al estado al estado municipal y es una forma también de es una forma básicamente no también sino básicamente de potenciar a la con comunidades productivas ¿no? en la búsqueda de también cierta autonomía cuando pensamos en los aspectos negativos de la gestión compartida el poder que ejerce un gobierno local también puede opacar o puede pisar también la autonomía de las propias cooperativas nosotros eso lo tratamos de evitar y tratamos de trabajar sobre eso de que estas herramientas sirvan para potenciar estas actividades productivas y estas cooperativas pero no anularlas digamos en su individualidad que generen cierta independencia de las herramientas pero bueno entendemos que son hoy por hoy un punto importante y convocante digamos para generar trabajo y generar puestos y generar ingresos para las familias así que nada esto como estas ordenanzas se van acomodando y se van trabajando de manera articulada lo que quiero contarles un poco es esto ¿no? como transversalmente se fueron acomodando a lo largo de la historia y cruzando todas las diferentes secretarías hoy la economía social en San Martín ya tiene carácter está dentro digamos de la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico eso es lo que nos permite también vincularnos con las otras áreas de igual a igual o sea hoy nos sentamos a hablar y a discutir con las empresas y las pymes locales hay más de 4.000 en San Martín a un mismo nivel o sea las cooperativas se sientan en la misma mesa a discutir el desarrollo local o poder pensar las políticas de promoción territorial en San Martín esto es un avance significativo nosotros ya hace dos años más o menos que alcanzamos el rango de subsecretaría de Economía Social Solidaria y del Trabajo dentro de la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico ahora dos minutos dos minutos listo cierro con esto en épocas de vacas flacas también cuando hay menos recursos lo que tenemos que hacer es pararnos lo que estamos haciendo es pararnos sobre estas ordenanzas pararnos sobre la historia de estos últimos diez años pararnos sobre las relaciones construidas con las mismas organizaciones y las cooperativas y fortalecer no solamente los vínculos sino fortalecer cada una de las instituciones y me paro digamos como como parte del gobierno local también para fortalecer nuestras propias vinculaciones con el sector digamos hay que aprender a vincularse con el sector hay que aprender a dialogar con el sector así como hay que aprender también el sector tiene que aprender a vincularse con el gobierno local para saber vender para saber presentar un presupuesto para saber cuál es toda la estructura solicitud de pedido orden de compra todos los pasos a seguir eso hay que hay que hay que aprender a hacerlo y hay que hacerse fuerte de las organizaciones por lo que por lo cual constituimos desde el principio del año un consultorio administrativo contable que asiste a todas las cooperativas y asiste a todos los emprendimientos individuales también de San Martín con cuestiones contables financieras económicas legales tributarias de registro o sea esto nos permitió por ejemplo frente al embate en el INAE donde salió todo ese listado de cooperativas que debían documentación convocarlas sentarlos y trabajar sobre cada uno de los casos para poder priorizar la situación administrativa de las cooperativas o sea porque si nosotros tenemos que ser fuerte a las ordenanzas y utilizar las ordenanzas en beneficio de las cooperativas las cooperativas tienen que estar fuertes también y saber cómo venderla al Estado y saber responder en tiempo y forma y no tener dificultades administrativas a la hora de salir a pedir un crédito por fuera por ejemplo así que nada este consultorio también nos está dando muchas gratificaciones la verdad que nos cuesta los técnicos que están sosteniendo nada más por eso digo en época de vacas flacas también hay que buscarle la forma para hacerlo fuerte para cuando el viento venga otra vez a favor tener a las organizaciones muy fuertes sólidas convencidas y al pie del cañón para poder dar la respuesta listo perdón no impecable dan cuenta los dos municipios de esta categoría que decimos estas son otras economías y ustedes se están construyendo de la mano de estas otras economías otro Estado me acuerdo cuando empezamos a analizar en profundidad el caso de San Martín que Oscar Minteguía nos decía es asumir estar contracorriente todo el tiempo acá adentro con las otras secretarías y demás pero es la decisión política también de hacerlo y todo este detalle en el que vos centrabas que siempre dicen cómo no vamos a llegar a la escala para lo que necesita un municipio bueno hay que laburar para eso y eso implica un montón de pasos y la planificación y demás así que bueno está buenísimo estamos súper en tiempo como nos organizó el compañero José para poder ahora intercambiar pueden ir levantando la mano leo una pregunta que ya salió en el chat pero ahora la idea es poder intercambiar desde el IMDEL de Moreno están preguntando si Mariana Bécar el consultorio está armado con profesionales contables sí 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 tenemos una técnica contable y un equipo de técnicos también que saben mucho de cooperativas muy vinculadas al sector cooperativo para dar respuesta tratar de dar respuestas más amplias lo que hace el consultorio también somos muy prolijos en eso cuando yo les decía el tema de la autonomía también de no pisar la autonomía ni manejar nosotros a las cooperativas el consultorio te asesora si vos necesitas si hay un grupo que vemos que está emergiendo y se está organizando en cooperativas y existe un espíritu de cooperativas te asesoramos y te acompañamos no te hacemos en la cooperativa te acompañamos y tratamos de ayudarte para facilitar el camino hacia la conformación la formalización de la cooperativa si la cooperativa está hecha tampoco te hacemos el trámite nosotros de presentación del acta o qué sé yo te asesoramos para hacerlo pero te vamos haciendo un seguimiento digamos bueno tratar de fijarte de emprolijar esto qué sé yo y nos vemos la semana que viene te llamo en dos días llamame mandame esta documentación y te digo si está bien mandame esta acta y te digo si está bien o fijate porque te falta tal cosa es una es un asesoramiento digamos que lo que permite o lo que buscamos es realmente hacer fuerte al sector digamos y en su autonomía en su independencia en su individualidad digamos pero no llevándote de la manito poder qué sé yo tener un espacio en donde vos sin confianza podés venir y decirme mira tengo esta deuda en el AFIP me fijé y no sé qué hacer bueno fijémonos y vemos qué es lo que podemos hacer y así vamos tratando de dar la respuesta y acompañando cada uno de los sectores pero sí son profesionales los que los que lo integran Marcia sí quisiera agregar que nosotros también desde el año pasado tenemos una instancia de acompañamiento contable y ha sido es una instancia importantísima clave para cooperativas para emprendimientos como dice Fernando nosotros teníamos como más la lógica armada de acompañamiento desde el grupo precooperativo hasta la constitución de la cooperativa también con estos lineamientos de no generar dependencia sino acompañamiento y bueno y al incorporar la parte de contables se abrió también hay un universo importantísimo interesante de acompañar también Ruth sí por favor sí no quería agradecer porque nos están acompañando Federico Ferrero presidente de la Federación de Cooperativa de Servicios Públicos de Santa Fe por municipios Pablo de la cooperativa del municipio de Santa Rosa La Pampa Santiago del municipio de Pérez de Santa Fe y creo que Juan Carlos del municipio de Santa Ana de Tucumán que si tienen algo que contarnos o quieren preguntar digamos estamos abiertos a todas las preguntas y al diálogo entre los municipios nada más Pablo toma la posta sí buenos días a todos a todas un gusto y gracias por la invitación tomo la posta por una cuestión de tiempo tengo tengo que irme a una reunión con el intendente ahora pero bueno primero como dije gracias segundo muy enriquecedor todo lo que escuché de Morón de San Martín fui tomando nota un montón de cosas que fueron diciendo y la verdad que nosotros tenemos quería compartir un poquito la experiencia nuestra que nosotros tenemos una ordenanza que tiene que ver con el Compre Cooperativo que fue promulgada este año haciendo un poco de historia el movimiento cooperativo de la Pampa tiene mucha historia y Santa Rosa como capital también bastante mucha historia en el movimiento cooperativo aquí la cooperativa popular de electricidad y de servicios públicos es muy 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 famosa digamos y es la principal empresa de la Pampa diríamos porque bueno y es una de las primeras cooperativas que tuvo internet y celular y líneas telefónicas y cable y demás el municipio desde el inicio de la gestión de la primera gestión que fue ahora con 2019 siempre tuvo una política activa hacia el movimiento cooperativo y de alianzas con las cooperativas y promovió antes de la ordenanza promovió mucho la creación de cooperativas de hecho nosotros tenemos a partir de la gestión que hizo Federico Inases que me precedió en el cargo creamos la cooperativa por ejemplo de la gente que trabajaba en el basurero y hoy nosotros ahí tenemos un reciclado y ahora comenzamos con el reciclado antes con el tema de basura cartón y demás y ahora estamos con el reciclado de neumáticos pero y hay también un trabajo con los movimientos cooperativos en huertas tenemos una una huerta municipal y que ahí tienen espacio las cooperativas hay un sinfín de convenios con distintos movimientos cooperativos en en el tema de sesión de predios para trabajos y demás y lo que hizo la ordenanza ni más ni menos fue empezar a formalizar lo que se venía dando de hecho y hoy las cooperativas como decía Fernando aquí se sientan de igual a igual con las empresas y de hecho la ordenanza permite que nosotros directamente vayamos a una compra directa con cooperativas sin pasar por licitaciones y hasta unos no me acuerdo si eran 15 millones de pesos en cuanto a unos rubros y supera casi los 30 o 50 millones de pesos cuando vamos a obra pública directamente podemos hacer un convenio llamar a una cooperativa sin pasar por una licitación y evitar que una gran empresa te gane una licitación y de hecho hay parques y plazas que este año se han hecho en conjunto con cooperativas de construcción y la mayoría son mujeres y ahora estamos trabajando con la dirección de género veía los informes de todo lo que es textil estamos trabajando con la dirección de género de todas las mujeres que están yendo en situación de riesgo y demás a esos talleres estamos trabajando haciendo guardapolvos y demás para el año que viene y ver si empezamos a formalizar y hay una militancia respecto a esto y un trabajo muy arduo que hay que hacer entre personas las cooperativas son personas que trabajan solidariamente pero tenemos que hacer un trabajo arduo ahí para que confíen en el sistema y ver si esas personas pueden generar una cooperativa textil a partir de ese taller eso es un poco lo que estamos trabajando hoy en este momento pero lo que sí quería resaltar es que hay una decisión política de la gestión en trabajar con las cooperativas en todos en todos sentidos de hecho el predio donde están las huertas es de la cooperativa tenemos un mercado municipal y que dentro de poco va a ser un mercado concentrador de la provincia en un predio de la cooperativa de esta cooperativa que decía hoy de la grande aquí de Santa Rosa hay un hay incluso hasta una alianza estratégica digamos entre cooperativa y municipio para justamente los momentos de vacas flacas ahora o de embates políticos como estamos teniendo ahora poder poner espalda con espalda y evitar un avance aún mayor de la derecha sobre estos movimientos y también estamos trabajando en alianza con la universidad la universidad también tiene unos espacios que está trabajando fomentando del cooperativismo hemos trabajado muchísimo con municipios cooperativos universidad cooperativa banco credit cop bueno en eso estamos trabajando y no tenemos la estructura que estamos por ejemplo con el consultorio que decía Fernando y demás no está creada pero sí está de hecho es decir las personas que se arriman acá nosotros hacemos todo este seguimiento porque la digamos la eso es la patente ahora la matrícula de la cooperativa la otorga la provincia acá nosotros no entonces todo ese trabajo de seguimiento con la provincia lo hacemos y tenemos un ida y vuelta constante con las cooperativas y también desde el día 1 desde el día del 2019 el 10 de diciembre de 2019 que se hizo la nos hicimos con la gestión del municipio está dentro salió de la parte social la economía social y está dentro de lo que es el desarrollo productivo esto que decía hoy Fernando también es decir ya marcó el municipio una decisión política que esté dentro de lo que es desarrollo productivo y no de una cuestión de auxilio social también marca una diferencia y todo lo que es microcréditos y demás está toda esa estructura el municipio la tiene lo tiene y tenemos sí como deuda tenemos que trabajar un poco más en lo que es formar una línea específica de créditos para cooperativas en eso si bien está para una cuestión individual o alguna asociación y ayudamos con subsidios a las cooperativas yo me noté acá como una deuda que tenemos que es generar una línea crediticia específica para las cooperativas pero eso es más o menos un poco lo que le quería decir antes de tener que irme que el municipio desde el inicio de la gestión hay una simbiosis un trabajo en conjunto con las cooperativas desde el día uno buenísimo Pablo gracias nos ayudaste con tu palabra a federalizar el encuentro no sé si hay más y disculpen que me tenga que ir vaya por favor y bueno me estoy a disposición comparten mi contacto o cualquier consulta intercambios siempre son bienvenidos siempre se aprende siempre se complementa así que estoy a disposición y les mando un abrazo a todos a todas buenísimo gracias otro desde acá José Luis está levantando la mano muchas gracias Ruth mi nombre es José Luis Imaín soy de la comuna de Santa Ana en Tucumán provincia de Tucumán y estoy a cargo de la presidencia del consejo económico social de la comuna de Santa Ana y quería compartir un hecho muy significativo para toda la red del 2 de noviembre al 11 de noviembre participé en Bogotá en mi carácter de dirigente de sindical del consejo económico social y como directivo del instituto técnico de la universidad nacional de Tucumán en un foro social tecnológico para que para que un conjunto de unidades académicas salgan del aula a los grupos vulnerables en Euroamérica y hemos constituido un laboratorio para erradicación de la pobreza entonces en nombre del consejo económico social y de las diferentes organizaciones que represento firmé ese acuerdo que si luego me pasan un whatsapp lo comparto y donde es una experiencia maravillosa que hay universidades de Tokio Suecia y ampliamos a que sean organizaciones de la sociedad civil de la economía social cooperativas fundaciones clubes que quieran sumarse al proyecto también está abierto a cámaras empresariales de hecho participamos en reuniones con cámaras que nos dieron una alegría significativa diciendo que en el marco de lo que es responsabilidad social empresaria en el frente de productos se va a poner el logo del laboratorio para erradicación de la pobreza y en la parte posterior del producto las líneas que van a estar apoyándose en esta en esta proyección social hacia los grupos vulnerables y van a aportar entre un 5 y un 10% para sostener el otro tema es que cooperativas de trabajo de Colombia asociadas con Sudáfrica Ecuador Costa Rica se comprometen a aportar capital semilla para pre cooperativas y poder acompañarlos para que hagan desde la idea proyecto la transición y hasta que queden en el mercado pudiendo desenvolverse el otro tema con la la encargada del observatorio de derechos humanos de la universidad militar en Bogotá Colombia vamos a trabajar para hacer el registro eso quería pedirles a ustedes desde la red los acuerdos que hay dinacionales para saber qué acuerdos tenemos país por país en América y en Europa para que si un una idea proyecto para generar una pre cooperativa o desarrollar un producto en beneficio de un sector y el capital venga de otro país por donde se lo pueda vehiculizar para que llegue a destino con el menor filtro posible la otra cuestión que también estamos trabajando es con representantes de ICAM a nivel internacional que son los que otorgan los dominios para el tema de internet y para poder trabajar en una red donde se puedan compartir estos proyectos y esta esta idea de desarrollo con los grupos vulnerables se está sumando un amigo de la universidad de Pernambuco donde él desde el año 2006 que trabaja con una incubadora de proyectos de economía social desde que viene la pre cooperativa con la idea pone todo el know-how de su instituto universitario para ayudar y dejarlo compitiendo en el mercado y luego hace la desincubación de ese proyecto cooperativo ellos también se suman al laboratorio para poder tener toda esa experiencia así que yo por eso le pedía a los colegas en la comuna de Santana que hoy me dejen participar en la reunión para contarles todas estas buenas noticias y que frente a tantas noticias malas que tenemos que por lo menos haya una bocanada de humanismo de solidaridad a lo largo de Iberoamérica que tanto necesitamos le agradecemos compañero tal cual eso necesitamos de estas buenas noticias muy bien José te pedimos un pequeño cierre porfa y de nuestra parte agradecerles un montón y hasta la próxima bueno bueno muchísimas gracias Ruth bueno ampliamente satisfecho hemos aprendido muchísimo digamos creo que los compañeros de Morón y San Martín un poco nos marcaron un camino desde diálogo social en un caso con el consejo de la economía social y solidaria diálogo se fue constituyendo toda una serie de iniciativas al registro digamos después los micro créditos el compre cooperativo digamos desde el diálogo vamos construyendo y y bueno y y construyendo también otro modelo de gobernanza y otro municipio y cooperativas y municipios como queremos en la red trabajando juntos por este el desarrollo de nuestras comunidades por construir comunidades sostenibles así que nos damos ampliamente satisfecho agradecer a los que pusieron también a los compañeros del interior que asistieron a los cooperativistas que asistieron a los miembros de universidades y nos encontraremos en una próxima esto queda grabado he subido al youtube de la confederación la red de municipios cooperativos puede ser compartido y y bueno a continuar trabajando al mal tiempo buena cara y mucho espíritu muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos en la próxima y nos vemos